Ya pasan 23 minutos de las 12 del mediodía, ingresamos en este cuarto bloque de Mejor de Mañana listos para darle la bienvenida a Mayra Ballesteros, que se incorpora a este equipo a partir de hoy con el segmento de Moda, Tendencias, por eso entramos con esa música faja, mucho glamour en este bloque. Mayra, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, excelente, felices de tener este segmento nuevamente, segmento de Tendencias, de Moda. Bueno, nosotros te conocimos en las redes sociales, la vemos en TikTok, en Instagram, y dijimos, queremos tenerla en el equipo, así que en primera instancia, May, me gustaría que te presentes, le cuentes a nuestros televidentes a qué te dedicas, porque sos diseñadora, asesora de imagen también. Bueno, sí, soy diseñadora de indumentaria, también me especialicé en producción de moda, en asesoramiento de imagen y, bueno, vestuarios. Esa ropa que tenés puesta, ¿te la hiciste vos misma? No, esta, 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 una vez en TikTok y se hace todo lo que se le ocurra. ¿Costumiza las prendas? No, pero normalmente hago mi ropa. Bueno, y sí, estoy en las redes porque me gusta mostrar un poco mi vida, de lo que hago, me gusta reinventar las cosas, armar, crear, no solo lo estético de diseñar algo, o sea, me encanta reinventar las cosas. Y ahora... Buscar un enfoque sustentable a la moda siempre. Sí, de hecho, yo pensé, digo, les hablo de un poco de tendencias y digo, la verdad que las tendencias pasan tan rápido que, ¿por qué no hablar de algo que viene como para quedarse? Ajá. Y siento que el slow fashion, que es la moda lenta, es una corriente nueva de la moda, que en realidad viene hace varios años, pero ahora está teniendo mucha más visibilidad, que enfoca en tener un estilo de producción sustentable y también una forma de consumo más consciente. Ajá. Entonces... No comprar por comprar. Exacto. Eso que usé una vez y no lo usé nunca más. Y también tratar de alargarle la vida útil a la ropa, porque normalmente como el ritmo de consumo y de producción es muy grande, entonces hay una acumulación de ropa muy grande, todos tenemos y acumulamos y compramos para una sola ocasión. Y digo, ¿cuánta gente tiene realmente acumulada un montón de ropa que no usa, que podría reinventarse y tener una vida útil nueva por un montón de tiempo más? Claro, y estamos acostumbrados, ¿no? No solo en el ámbito de la ropa, también en la tecnología, comprar un celular para saber que el año que viene ya no lo voy a usar. Como todo descartable. Todo muy descartable, ¿no? Sí. Lo cual, y la industria de la ropa textil sabemos que es una de las más contaminantes del mundo, de hecho. Exacto. En contraparte, el fast fashion, que es la moda rápida, es todo lo que consumimos todo el tiempo y hay una demanda tan grande, como digo, las tendencias pasan tan rápido que hay una necesidad de cumplir con ese consumo de la gente. Claro. Y de hecho hay empresas que fabrican colecciones nuevas todas las semanas. Wow. Y vos imaginate lo que... Impresionante. Ya lo que contamina en agua, en textiles. Sí. Y a responder esa demanda de tanto, también se empiezan a dejar de lado la calidad de las prendas. Entonces... Sin dudas. Se utilizan materiales súper nocivos, plásticos, provenientes del petróleo, que a su vez también hacen que la calidad de las prendas tengan una vida mucho más corta y que te obliguen a seguir comprando. Sí, si nos metemos a profundizar bien en el tema, sabemos que utilizan mano de obra precarizada. Hay un gran detrás de la moda que es muy interesante ir desglosando. ¿Y qué es lo que propone entonces el slow fashion? ¿Cuál es la contrapropuesta a este mundo de consumo tan masivo? Bueno, hay un montón de propuestas. En realidad, desde los diseñadores que producen, en elegir por ahí procesos y materiales más sustentables, por ahí provenientes de, bueno, no sé, origen natural, vegetal, que no sean solamente materiales plásticos, cotóxicos, que contaminen. Sí. Claro. Elegida con mejores materiales, con procesos más conscientes y que por ahí en cuestión de precios sea un poco más cara, pero lo va a valer en definición del tiempo. Sí, en el tiempo, lo que vamos a usar. Mayre, ¿crees que esto es una tendencia que se va a convertir en una moda? ¿Va a pasar a ser una moda que va a ser algo global, algo mundial? Yo creo que en algún momento sí porque creo que en general hay como una tendencia a ir hacia lo sustentable. Lo entiendo, vas viendo que cada vez son más personas que se suman. Exacto. Y este año he profundizado un montón en reinventar ropa, en la ropa de segunda, en la ropa vintage, a ver qué se puede hacer con eso. Y realmente ver una prenda que la ves y decís, esto ya no sirve, y poder reinventarla y tener algo que decís, esto lo voy a seguir usando. Claro. Buenísimo. A mí me parece muy valioso. Entonces, eso es lo que justamente estaba mostrando en mis redes. De hecho, vemos muchísimo, no solo chicas como May, sino otras chicas que les gustan las tendencias, se nos mueven en las redes, que dicen, mira, este blazer era de mi abuelo y fíjate cómo me lo pongo con un cinturón y le buscas la vuelta. Le cambias la onda. Y tal cual, y podés darle una nueva vida a esa prenda que quizás tiene sus años, pero la buena calidad está la vida, porque se ha durado tantos años es por algo y se puede volver a darle una vida útil. Mencionabas lo de las ferias, ropa vintage, de segunda mano sabemos que vos también tenés tu proyecto vinculado con eso. No, no, no es mío, estuve trabajando dentro. Ah, estuviste trabajando. Ah, bien, perfecto. Y bueno, ahí la verdad que empecé a conocer un montón todo lo que se podía hacer, porque no había estado tan de cerca en algún lugar donde pudiera haber la cantidad de ropa que había usada y que por ahí a simple vista no tenía mucho valor. Pero desde mi creatividad yo vi que sí podía tener valor y podía darle otra forma y convertirlo en algo nuevo y eso es lo que estaba haciendo y me motiva muchísimo, porque aparte, para mí es maravilloso encontrar prendas que son hermosas, que hoy tal vez no se consiguen y que tal vez las puedo reinventar y construir algo nuevo que voy a usar por mucho tiempo más. Claro, tal cual. Es aprender a buscarle la vuelta, ¿no? Lo cual, costumizar, arreglar para dar una nueva vida útil. Sabemos, Mike, que has traído algunas imágenes, no sé si querés que las vayamos compartiendo en pantalla, si hay que hacer referencia a alguna en específico. No, te traigo algunos ejemplos como para que vean las cosas que se pueden reinventar. Esas son imágenes. Eso que vemos en pantalla en realidad refleja un poco lo que genera el fast fashion. Sí, contaminación. Es de desecho extremo, mala calidad y como te digo, hay muchas personas que también acumulan un montón de ropa que con el tiempo se deteriora y con más tiempo es desecho. Entonces, me gusta darle una mirada a lo que ya tenemos, cómo lo podemos reinventar, cómo podemos crear arte y hacer algo muy interesante con cositas que tenemos, que tenemos de antes, que nos regalaron, que son una abuela, una tía y que hay mucho por hacer, la verdad. Tal cual. Y qué podemos hacer hoy por hoy con esa ropa que no usamos, que decimos, la verdad que esto ya no le voy a dar utilidad, lo tengo como nuevo, porque es una prenda muy linda, la usé muy poquitas veces. Hay muchos lugares a los que podemos referir acá en la provincia para donar quizás esas prendas y que alguien pueda comprarlas para utilizarlas con una mano. Por supuesto. Oiga que siempre está la hermosa opción de donar y de darle una oportunidad a esa prenda para que lo use alguien que lo necesita. Pero bueno, también digo, en las cosas que nosotros tenemos y queremos reinventar, se puede también darle una chance a esa ropa y darle vida de nuevo. Ser creativo. Total. También. No ir siempre detrás de esas tendencias, de lo último que se usa. La famosa palabra costumizar, ¿no? Exacto. Arreglar e intervenir la prenda con algo nuevo. Me encanta. Bueno, me gustaría, Maika, adelantemos ya que qué vamos a estar viendo en tu espacio, porque sabemos que vamos a tener un poquito de moda sustentable, también vamos a ver cómo lookearnos según cada temporada, tendencias y demás. ¿Con qué propuesta venimos para este año? ¿Qué tenés en mente? La verdad que muchísimas cosas. Ojalá que podamos hacer todas, pero hay mucho, la verdad que sí. Sí, me gustaría contarles cómo se puede armar un look con lo que hay y subirlo para el evento que tengas o adaptarlo a la ocasión que tengas. A mí me gusta hablar de tendencias, pero hasta ahí no más, porque es algo que siento que pasa y que se pueden tomar cosas valiosas o que nos favorezcan de cada una, pero siempre teniendo un estilo atemporal y me gusta motivar a que cada uno encuentre su estilo sin basarse tanto en la tendencia. Claro, sin salir desesperados a comprar ese tipo que salió. Perfecto, me encanta el enfoque que le hemos dado. Se aplaude. Esta primera columna de moda por Mayra Ballesteros. La recomendación es ir a seguirla en sus redes sociales, la van a encontrar en Instagram y en TikTok también, con videos muy creativos donde incluso te enseña a hacer tus propias prendas. Si te das maña ahí con la máquina de coser. Un día podemos hacer eso, se le enseña acá a costumizar algo. Es que yo soy re burra. No, yo también, pero lo intentamos. No te aburra, te digo, pero se puede intentar. Vamos a prendernos. Traemos una prenda y la lookeamos acá mismo y le ponemos otra onda. Traemos una prenda nuestra y que ella nos asesore para costumizarla. Listo, sería buenísimo. Les había aceptado entonces. Gracias, May. Gracias a ustedes.